es un gusto enorme saludarlos viernes de vídeo continuamos con el tema de osint no lo quiero quemar igual por favor déjenme en sus comentarios si quieren que sigamos con temas de osint por ejemplo osint con redes sociales específicas o osint por ejemplo de fotografías de ciudades cosas así para que me cuenten un poco el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante descubrir perfiles falsos y que me parece algo importante porque pues interactuamos en redes sociales y a veces vemos una foto de una persona muy bella muy atractiva y de pronto puede resultar algo como esto este señor un señor de 50 años que utilizaba los filtros de instagram para pues aparecer como una muchacha muy simpática tenía una cantidad enorme de seguidores y bueno en un momento lo lograron descubrir no básicamente porque él se equivocó y luego salió de él a contar que bueno que básicamente con su cara nadie lo querría entonces usaba el filtro pero pues esto cada vez se hace más fácil les muestro una página muy interesante esta es una página que se llama dispersons do not exist en esta página básicamente con algo que se llama gan que es simplemente redes adversarias esto tiene que ver básicamente con inteligencia artificial esta herramienta puede crear imágenes de personas que no existen pero miren lo reales que se ven o sea es una persona y si se utiliza esto en un perfil de una red social pues podría las personas creer que es una persona real pero ellos no existen son personas que no existen simplemente la inteligencia artificial toma datos de fotografías a nivel mundial y pues mezcla un poco baraja y crea una imagen esta es otra página muy interesante which one is real aquí básicamente lo que nos pregunta es cuál de estas dos fotos es real yo diría en este caso por ejemplo que esta foto ustedes pueden seleccionar la que la que crean real me lo refresco a ver que nos deje y bueno en esta en esta página mira tú si aquí estoy correcto vamos a jugar de nuevo él es real aquí nos pregunta bueno cuál es la persona real no sé digamos que esta persona no aquí me equivoqué el real es este entonces como ven con inteligencia artificial es muy fácil crear imágenes de personas y esto se va a ver digamos incrementado cada vez más en el tiempo entonces el día de hoy les traigo tres herramientas que me parecen muy interesantes para poder descubrir un poco los perfiles falsos la primera herramienta es una herramienta que nos sirve para buscar de manera reversa imágenes entonces son extensiones de chrome hay dos que les voy a mostrar dos extensiones de chrome que me parecen muy prácticas entonces si quieren comencemos sí con esta acá bueno aquí tengo la dirección se las dejo en el los comentarios del vídeo entonces miren este este add-on reverse search nos sirve para instalarlo aquí tenemos la dirección para chrome simplemente si yo selecciono chrome o si lo quiero instalar en firefox etcétera digamos que lo quiero instalar en chrome estoy usando chrome el día de hoy entonces mira el chrome ya nos trae la pantalla de agregar la extensión le voy a decir que la agregue y listo ya yo la voy a tener acá dentro de las extensiones entonces mira reverse image search y yo puedo configurarla puedo irme a opciones y configurar qué motores de búsqueda quiero utilizar para buscar imágenes entonces le voy a decir que se salve puedo adicionar más proveedores pero tendría que colocar las urls de cada proveedor en este caso no es necesario ya lo salvé y ahora miren lo que se puede hacer traje tres perfiles de redes sociales que parecieron interesantes tenemos aquí a keyla sánchez tenemos a mary rendón y tenemos a angie casas bien entonces por ejemplo voy a tomar la imagen de esta persona le voy a dar clic derecho y con la extensión que acabamos de montar puedo irme a reverse image search y buscar en cada una de estas redes sociales esa misma imagen y eso nos va a dar una idea si este es un perfil real o no entonces voy a google por ejemplo y google nos muestra algunas imágenes y nos dice bueno mira en twitter está keyla sánchez ahí está y bueno 400 por 400 la imagen aquí hay unas letras árabes bueno el perfil de twitter que encontré ahí no hay misterio y no hay nada raro vale entonces voy a usar otra de las imágenes de las búsquedas de imagen reversa y qdb espero que no me salga nada raro porque tiene que ver más con anime y con cosas que espero que no salga algo raro a ver ya verán a qué me refiero con lo de algo raro tiene que ver con pornografía y cosas así entonces bueno si ya salió algo raro entonces bueno el punto es que en esta red podría muchas veces pasa que los las perfiles de redes sociales los toman de perfiles de redes pornográficas así que pues bueno ya ustedes mirarán en sus casas tina hay es uno de los motores de búsqueda reversos o uno de los de los sin buscadores reversos de imagen más conocidos del mundo desafortunadamente hicieron algunos cambios en sus algoritmos que realmente mira me da cero match antes era la más perfecta de las tecnologías ya no lo son la más perfecta de las tecnologías en este momento de búsqueda reversa de imágenes bueno hay dos bing es excelente bing es excelente miren bing está en capacidad de detectar todos y cada uno de los lugares donde esta persona está interesante ok ahora sí miren aquí dice clic sobre siete páginas aquí nos dice pues bueno aquí le puedo mostrar todo hay personas parecidas que tienen digamos una ropa similar pero acá en siete page en siete páginas me muestra los lugares donde está la misma foto incluso con resoluciones distintas o tamaños diferentes para esta herramienta el algoritmo permite detectarla no importa donde esté ya ustedes juzgan al analizar los distintos lugares ya ustedes pueden juzgar si es un perfil real o no el de esa fotografía verdad ya ustedes van a ver los lugares encontrarán sitios de pornografía encontrarán sitios de redes sociales diferentes con otros nombres etcétera entonces bing muy muy bueno como habrán visto vamos a probar ahora con para mí la mejor tecnología actualmente yándex miren acá nos muestra el yándex incluso pues bueno de nuevo todas las las resoluciones y mira nos dice esta página está en gears now no voy a entrar a eso porque pronto me me desmonetiza en el vídeo en youtube no mentira pero puede ser pornografía podrían ser o ya ustedes miran mira kid laroy el grong oficial vídeo bla bla como un vídeo musical aquí bueno no sé ahí sí spicy ya boops to make the man the man rule bueno ya ustedes ven que esa foto muy probablemente si esa persona real le robaron la foto y miren todos los miren hay instagrams con esa foto hay otro twitter de imbarín chamo no sé a ver este es otro twitter con la misma fotografía la misma foto exactamente cuál es real no no lo sé pero pues ya esto nos da un indicador de que muy probablemente esta foto se la tomaron a esta persona miren un instagram otro instagram aquí está larisa manuela silva eso suena un poco más real pero bueno a ver ok en esa esa página ya no está disponible entonces como ven con estos motores de búsqueda reversa de imagen ustedes pueden muy rápido y muy fácilmente detectar si la misma fotografía está en distintas redes sociales y de pronto la misma foto tiene varios perfiles que no sería tan lógico o bueno de todas formas es un hallazgo importante última último motor que les muestro acá por ejemplo pueden utilizar bueno estos son este yandes ruso baidu también lo pueden buscar en baidu hay algo interesante con el otro motor que les quiero mostrar de búsqueda reversa de imágenes mientras esto carga les muestro ya les mostré uno les mostré este reverse image search ahora les voy a buscar les voy a mostrar este search by image search by image también tiene la posibilidad de adicionarse como extensión en tu navegador voy a hacerlo para chrome donde estoy en este momento lo voy a instalar en chrome lo voy a añadir y este es todavía más poderoso en el sentido de que tienes más motores de búsqueda para seleccionar miren ya lo tengo como extensión voy aquí search by image y seleccionó en sus opciones pues todos los motores que yo quiera usar mira ya tú decides todos los motores que quieras usar getti stock adobe stock pinterest jingdon lo que quieras o sea y los puedes seleccionar todos todos estos obviamente pues habrá algunos que te funcionen bien otros que de pronto no tanto ya ustedes deciden pues cuáles dejan cuáles no ya entonces vamos a buscar por ejemplo ahora otro perfil mari rendón aquí está clic derecho y ya tienes search by image entonces ustedes pueden por ejemplo seleccionar no sé dreams time por ejemplo entonces mira está buscando imágenes relacionadas con lo que subimos ahí está buscando puedo seguir buscando vamos a hacer una búsqueda no sé por ejemplo pixta no sé pymice por ejemplo entonces mira ahí está haciendo la búsqueda ya en pymice allí está miren miren en todos los lugares donde está la misma foto 728 resultados de personas similares pero las primeras si te das cuenta son la misma fotografía habrá fotos que de pronto son de la misma persona de verdad que se parece mucho creo que es la misma pymice es una red muy interesante muy buena en sus motores de análisis son muy poderosos la verdad es muy parecida ustedes las las muy pocas mujeres tristemente que ven mi canal me dirán si si es la misma o no para mí es la misma es la misma persona entonces mira todos los perfiles que existen distintas redes sociales mira a mira y la asocian con ella interesante entonces aquí puedes ver los distintos lugares media tumblr por ejemplo si hago clic aquí entonces pues nos permiten abrir el sitio web o la imagen pymice es muy muy buena pero bueno ya digamos que yo creo que usted ya ha captado la idea de la búsqueda reversa con ella voy a hacer el vídeo corto porque he notado que más allá de 67 minutos los perdí entonces voy a hacer la última demostración con una herramienta muy interesante que se llama profiler esta también nos ayuda un poco para encontrar las demás redes sociales de alguien y la relación de esa persona con otras personas entonces bueno tenemos el profiler la verdad la instalación es muy sencilla simplemente puedes hacer un pip 3 instant en tu kali aquí lo tienes un pip 3 instant si quieres entonces vamos a ir a la máquina kali y les muestro a ver la kali está aquí entonces vamos a entrar y lo vamos a instalar ya yo lo tengo instalado pero les muestro el proceso de instalación completo a ver no me deja subir el tamaño no importa entonces bueno pip 3 profiler pip 3 profiler profiler si pip 3 ah se me olvidó el install claro el install install profiler ok te lo va a instalar y hay algo importante que de manera interesante no me mostró ahora que es que básicamente esta herramienta no queda en el path ¿qué es el path? el path simplemente es la ruta donde yo voy a ejecutar programas si yo escribiera profiler pues me va a decir ya sé que voy a hacer no me correría normalmente porque no está en la ruta si ustedes quieren colocar la ruta de una aplicación para que se ejecute fácilmente tendrían que decir algo así como yedit vamos a decirle sudo yedit slash etc slash environment y allí ustedes van a encontrar lo que se llama el path la ruta de ejecución miren es esta ruta path entonces ¿qué pasa? esa herramienta utiliza esta ruta home slash cali local bin ustedes cuando instalen esa herramienta van a ver que la herramienta se los dice ya ven es más voy a borrar esa ruta de aquí para que vean lo que va a pasar voy a quitar esa ruta listo lo salvo me tocaría reiniciar la máquina para no gastar tiempo hagan la prueba simplemente verán que les dice que esta ruta la última que les mostré no está en el path y que deben colocarla simplemente se tienen que ir a este archivo a etc environment y agregarla reinicien su cali para no complicarse la vida luego de eso van a poder escribir profiler profiler con menos p escogen el nombre que van a utilizar dentro de la búsqueda yo probé con Angie Casas por ejemplo pero podemos probar con Mary Rendon por ejemplo miren Mary Rendon es Mary Rendon 4 voy a coger este este entonces vamos a probar entonces esta herramienta nos dice bueno ¿qué quieres? ¿quieres que haga también alteraciones de puntos? etcétera por ejemplo poner un punto poner guión medio guión bajo le voy a decir que sí con A miren con A seleccione todo le doy enter entonces bueno todas las redes sociales aquí puedo decirle con A seleccione las todas o no las seleccione allí están seleccionadas todas con A simplemente y comienza a hacer la búsqueda mira búsqueda en Ascicinema en Pinterest ya verán en Pornhub RedTube allí ustedes comienzan a ver por ejemplo en distintas redes sociales las conexiones de la persona incluso cuando fue la última vez que se conectaron las personas que interactúan con esta persona por ejemplo entonces incluso esto lo puedo abrir puedo abrir el link y me lo va a mostrar en el navegador entonces bueno aquí vamos a poder ver este es como un lugar de juegos o algo así no lo tengo tan claro el Open Dota pero bueno aquí ustedes pueden ver un poco las personas que interactúan con esa persona o con un perfil con ese nombre miren ahí está luego miren emails se encontraron estos correos electrónicos marirendon4 arroba gmail.com marirendon4 arroba yahoo y arroba hotmail ven y aquí tenemos el twitter de marirendon está siguiendo 40 personas tiene 120 seguidores 11 likes ya ven este es muy interesante ¿por qué? porque ustedes ven aquí la relación o la interacción de personas con ese perfil entonces mira aquí ustedes ven la relación 2 a 6 1 a 3 entonces ustedes van a poder ver con quienes interactúan más estas personas y al analizar esos perfiles ya ustedes pueden hacerse una idea si esos otros perfiles son reales o no por ejemplo tomemos uno cualquiera a ver voy a abrir este perfil miren aquí tienes Kat Quintero ven pues tienen muchos seguidores parece ser que bueno la marihuana es inocua ok vale entonces es su opinión perfecto eh Jarizabaleta y así sucesivamente miren aquí ustedes pueden ver pues la interacción de esa persona podemos seguir mirando a ver si en otras redes sociales esta persona tiene un perfil o no entonces con la herramienta profiler como puedes ver pues puedes encontrar muy rápidamente información de un perfil probemos uno más por ejemplo uno de los perfiles bueno esta misma Keila a ver tenemos a Keila Sánchez a ver voy a tomar este y voy a cambiarlo acá y veamos entonces bueno todas las las variantes si enter y comienza la búsqueda pueden ustedes dentro de la ayuda de la herramienta les dice que podrían si quieren crear un una carpeta con toda la información entonces mira aquí ya vimos que hay un perfil de Instagram con el nombre Keila Sánchez es idéntico a ver voy a abrirlo voy a abrir ese link a ver que nos encuentra a ver aquí estás espero que no me pida loguearme en Instagram bueno tiene el mismo nombre pero pues no es la misma fotografía pero es el mismo nombre y adicionalmente bueno es una cuenta privada no sé si es de la misma persona o no pero tiene el mismo nombre entonces mira aquí están conexiones ah bueno personas que tienen nombres parecidos el OpenDota lo voy a eliminar para la próxima vez que la utilice mira Facebook hay un Facebook con ese mismo perfil y tenemos la URL de una vez pero pues bueno utiliza ese Keila.Sanchez si lo ven pero pues bueno son las fotos diferentes ya ustedes juzgarán y ustedes evaluarán en cada análisis que realicen los correos electrónicos que existen con ese mismo username y ya está perfecto yo creo que hasta aquí está bien el video me he demorado en hacer el video a mis Patreons perdónenme es que estoy hasta aquí con mil cosas pues no he tenido el tiempo mil gracias por su atención espero que les parezca interesante y déjenme en sus comentarios de que otra cosa les parece interesante que les muestre OSINT si de redes sociales o de otras cosas bueno cuídense mucho manténganse sanos y siempre continúen aprendiendo bye gracias por ver el video